A ver, busca ahora la enfermedad, busca. Busca la enfermedad. ¿Usted va a venir enferma? Busca ahora. A ver, acérquese. ¿Cuál es su nombre? María Elena Vanz. Ya recibo, sabía que en la Iglesia Pentecostal cosecha en la sede nacional hoy día, lunes 15 de abril. ¿Ya sanó? Sí, vine con dolor de cabeza y me dolía mi cuerpo, mi brazo. Brazos, dolor de cabeza. ¿Y ahorita? Ya no me duele. Gracias, esposo. Testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Ya está sana, está curada para la gloria de Dios. Su nombre. Claro. Fuerte el milagro que acaba de decir aquí, le dice a Pentecostal cosecha hoy día, lunes 15 de abril. ¿De qué sanó? Pastor, el día martes me puse mal, que me dolía todo el cuerpo, me dio frío. Y el día miércoles dice, señor, yo voy a hacer un ayuno y yo sé que tú me vas a sanar. Entonces, hice el miércoles mi ayuno y al mediodía me puse más mal, me apiore y mi esposo me dice, toma una pastilla de fiebre que tiene. Le digo, no, yo estoy ayunando, yo espero en Dios, yo sé que Dios me va a sanar. Me puse a orar y a las cinco de la tarde me fue quitando toda dolencia, todo dolor, ya no tuve nada, nada, quedé sana y curada. Después del ayuno, milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿Y quién le dijo que tome pastillas? Mi esposo, que sí. El diablo utilizó a su esposo, el diablo, el diablo sabía que estaba ayunando, el diablo sabía que cuando terminaba el ayuno, Dios le sanaba. Y como no quería que le sane a Dios, le utiliza a su esposo, tómate una pastilla. Si usted tomaba pastilla, se agravaba la situación. ¿Por qué? Porque usted le había prometido a Dios hacer su ayuno. Usted ha hecho bien, cuidando su ayuno. Y al final del ayuno, sana y curada. Sana y curada, pastoria. Un aplauso para ese hueso. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de su nombre. Dios lo bendiga, pastor Violeta. Vengo a dar mi testimonio que el día viernes mi esposa se enfermó con un dolor de su ombligo que le dolía bastante, pastor. ¿Quién estaba enfermo? Mi esposo. Cayó enfermo con su estómago. Amanecer viernes a las dos de la mañana, no resistía el dolor de estómago, la barriga, le dolía. Yo le pasé agüitorada, me levanté y le oré, le reprendí. No podía dormir, pastor. Le dolía, porque le jalaban su ombligo. Y le oré dos veces, le pasé agüitorada y se quedó dormido. Y a las seis, me dijo, tengo nomás un poquito de dolencia. Y después se fue a trabajar y lo llamé, me dice, ya estoy bien, gracias a Dios. Fue que regresó a trabajar, me dijo. Porque ya estaba bien, ya estaba bien. La oración del justo puede mucho. Damos gracias por su testimonio para la gloria. Ahora, señor Jesús, su nombre. Rosalía, pastor, yo le bendito. Fue el milagro que cabra, si la iglesia pendejo, está la cosecha hoy día, lunes 15 de abril. ¿De qué sanó? Mi niña, pastor, se llenó. De los 15 días que nació, todo su cuerpo se llenó de granos. Ya. Todo su cuerpito. De los 15 días que nació, se llenó de granos. ¿Y qué pasó? Yo ofrecí dar mi testimonio y un voto y que lo bañaba con un ombito. Oró a Dios con un voto de agradecimiento. Sana a mi hija, señor. Yo voy a llevar un voto de agradecimiento para ofrendar para tu iglesia. ¿Y qué pasó? Y sí, se sanó todo su cuerpito. Ya está sana. Sí, ya está sana. Sin granos, como ampolla, le salió todo su cuerpo, sí. Está sana y curada, está durmiendo en su brazo. ¿Qué edad tiene? Ya tiene nueve meses ya. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria. La gloria se va a subir. De su naricito acá roncaba mucho y oré también al Señor. Ya está sana. Ya la bendiga. Su nombre. Rosa. ¿Cuál es el milagro que habrá sido aquí en la iglesia de Penteo hasta el cosecho hoy día lunes 15 de abril? ¿De qué sanó? Ya he venido con dolor de mis brazos. Este brazo, el hombro me dolía. Dólo, dos brazos. Ahora que he venido estaba llorando, así, lavando. No podía ni alzar las manos podía ir porque me dolía. Hemos orado aquí en la iglesia de Penteo hasta la cosecha, en la sede nacional. ¿Y ahorita cómo está? Ya estoy tranquila, mejor, no, ya no me duelen porque yo estoy buscando el dolor que he tenido. Parece que me despegaba mis brazos, pero ahorita ya no, ya. Ya está sana. Ya estoy sana. Ya está sana y curada. Aplauso para el Señor Jesús. Sana y curada por las oraciones en posición de manos en la iglesia de Penteo hasta la cosecha, gratuitamente y en su nombre. Guillermina Carlos Mendoza. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Penteo hasta la cosecha hoy día, lunes 15 de abril. Yo he venido con un dolor de cabeza, que me dolía bien físico, pero yo, sí, pero no, ya me he quitado. Con las oraciones y posición de manos, Dios ya les sanó. Sí, gracias a Dios, yo vengo desde hoy estuvo. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su milagro, salía de las oraciones a través de las oraciones en la iglesia de Penteo hasta la cosecha. Su nombre. Magna Díaz Ramírez. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia de Penteo hasta la cosecha hoy día, lunes 15 de abril. Quiero dar mi testimonio, pastor, estoy agradecido porque mi hija cayó enferma, estaba bastante delicadísima, estaba violada. ¿Quién está enferma? Mi hija, pastor. Mi hija se enfermó, bastante delicada. ¿Y qué pasó? Yo oraba y sacaba mis votos, pero gracias a Dios, lo doy gracias al Señor Jesucristo. Sí, ya lo sanaba mi hija y a todas sus dolencias que sufrí en mi hija, bastante, pastor. Orando a Dios, Dios la sanó. Sí, pastor. Dios escuchó su oración. Sí, pastor. También quiero dar otro testimonio, yo también estaba enferma, pastor, con mis rodillas demasiado, no podía ni pararme, pastor. Pero gracias a Dios, sacando mis votos también, ya lo confiamos. Siendo la iglesia de Penteo, está la cosecha, sabiendo que Dios sana, usted puso en práctica las cosas de Dios y ya está sano y curado. Sí, ya estoy sana y curado. Yo, pastor, de la selva, en la selva. Siga viniendo, siga buscando a Dios. Ahí en la selva, ¿por qué parte de la selva? En Nuevo Cajamarca tenemos iglesias, por si acaso, ya. Yo congrego, pastor, a Bellavista. Yo fui, soy una miembra, pastor, por motivo de mi esposo, que se compró un terreno por la selva y por ahí he ido yo. Pero en el caserío, ¿dónde vivo yo? Gracias a Dios, yo hablaba la palabra de Dios, sí, pero gracias al Señor, lo pedí al Señor que envíe la obra ahí. Y gracias, ya está ahí en mi caserío, en mi caserío donde vivo, y hay nueve miembros, pastor. Damos gracias a Dios, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, sigo usted adelante, ¿ya? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Su nombre. Dios le bendiga, pastor, Esperanza Sánchez. Cuenta el milagro que ha recibido a través de las oraciones, el iglesia pente, costa la cosecha. ¿Qué milagro ha recibido? Yo, pastor, estoy en agosto, caí delicada, el año pasado, y sin poder caminar me quedé, solo achacé de que caí con la cintura, que me dolía. Y quedé, sí, y me vine al hospital, no pude caminar, pero gracias a Dios, acepté a Dios, me sané, y lo que pasa que me salió un grano en la pierna, pequeñito. No podrá creer, pastor, que se me acabó el grano, se me hizo un grandote en la pierna, llegó hasta el hueso, pero ayunos y oraciones y mi voto que hice. Usted dice que se fue al hospital. Me fui cuando todavía yo recién caí enferma. No le hicieron nada. No, nada, no me ha llegado. Y después le aumentó el dolor, y comenzó a ayunar y a orar, ¿y qué pasó? Y el grano completamente cerró, cerró, desapareció, sí, y mi voto que hice. Sí, pastor, en la iglesia. Un voto para la iglesia. ¿Está contenta? Contenta y feliz. Este es el Cristo que predicamos, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Le damos gracias por su testimonio, para la gloria, la obra del Señor Jesús. Aplauso para Cristo Jesús. Da gloria a Dios. Aleluya. Su nombre. María. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia, aprende a gotar a cosecho, y al lunes 15 de abril, ¿de qué sanó? El viernes me he ido a la iglesia ahí en mi finca, y como ando a pie, no me he dado cuenta de mi pie, que me he hecho una herida. Y el sábado he caído mal, que ya no podía ni caminar. Ya estaba usted enferma, ni caminar podía, ¿y qué pasó? Pedí al Señor que me sanara y me lavé con la borada. ¿De la borada? Sí, que venía ya acá. ¿A la iglesia? No, venía ya acá. ¿Cuampano? Acá al coliseo que iba a ver el... ¿A la campaña del coliseo? A la campaña. ¿Ya estaba ahí? Sí, ahí ya estaba. ¿Y allí se sanó? Y amanecí bien, tranquilo, y no di testimonio. Y he caído ayer domingo a las seis de la tarde, que ya no podía ir caminar con el pie. Ya usted se sanó del coliseo, pero no dio testimonio. Y en la tarde le volvió. Yo el dolor y le pedí al Señor que me sanara, que me vaya a venir aquí hoy lunes, para pasar mi culto de doctrina. Y me quiso dar fiebre y frío, y me lavé con la borada y hice mi oración. Y vaya a dar mi testimonio, le dije a mi Señor, y ha amanecido sana y buena. A usted le dijo, Señor, yo voy a dar mi testimonio de lo que has hecho en el coliseo por mí. Y de ahí Dios la escuchó y amaneció sana y buena. Ya lo luchó, pero usted le resistió, se sometió a Dios, y ahora está sana. Estoy sana y buena, Pastor, contenta, alegre. Un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria. Policiano. ¿Usted es policiano? Sí. ¿Usted es policiano? ¿Cómo se llama? Santo Zapolinario García Chapoñán. Cuenta el milagro que ha recibido a través de las oraciones, él y les apente costará cosecha hoy día, lunes 15 de abril de Quesano. Pastor, yo he estado sentado en la silla, y al momento, cuando me iba a parar, sentí un dolor fuerte en el hueso de mi pierna derecha. ¿Cuándo? El día de hoy. Ya. Y cuando usted anunció para que salgan adelante los que estaban enfermos, comencé a caminar y sentía, Pastor, en mi pierna, ese dolor se iba bajando desde acá de mi pierna hasta abajo, hasta la punta de los pies. Sí, se iba bajando, sí estaba bajando, Pastor. Entonces yo le dije, yo le dije al Señor que si yo, si Él me sanaba, va a ayudar a mi testimonio. Y ahorita ya me he curado, Pastor. Y ya está sano y curado. ¿Quién lo libertó? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Iglesia Pentecostal, la cosecha. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la gloria de Jesús. Amén. Aleluya.